Ocho docentes se apersonaron ante la Fiscalía de Edmigente Bucigalpa. Hablaron con la Fiscalía Especial, Yanni del Cid, y la abogada titular de la Fiscalía nombró a dos fiscales especiales que vienen para investigar lo que está ocurriendo en la Dirección Departamental de Educación de Cortés. Después van a continuar con Atlántida, después el Departamento de Colón. La denuncia es de que movieron a gente, a docentes de nuestro pueblo, de sus estructuras laborales. Las estructuras le pertenecen al pueblo Garífona, son de las plazas C y B, pero inconsultamente, y a veces de forma maliciosa, movilizaron a estos docentes. Los pasaron bajo otra estructura, siempre les pagaban, claro, porque estaban siempre contratados, pero no con las estructuras que están en las comunidades, que tienen de alguna forma, están blindadas, las protege el Convenio 169 y no debieron ser manoseadas. En el caso de la Fiscalía, esto es un punto de partida de que sí se están cometiendo irregularidades y automáticamente que hay que empezar a darle seguimiento a todo esto. Ustedes recuerdan de que con los famosos concursos, con el nombramiento de las comisiones, esta integrada por los colegios magisteriales, inclusive por los titulares de las departamentales, hasta con actores de la sociedad civil, no volverían los vicios del pasado. Eso del manoseo de las plazas, eso de colocar amigos, eso de colocar gente afín a lo que estaban gobernando, todo iba a ser en audiencias públicas y todo lo demás, y habría una junta adjudicando las plazas. Pero con este tipo de cosas, y con una junta que a veces asume casos de gallo o gallina, que no aterriza en sus resoluciones, seguimos cometiendo hierro. Eso obliga a que la autoridad de la Fiscalía, el Ministerio Público, pues tenga que actuar. Si se comprueba estas denuncias, que es casi seguro porque ahí están los docentes, ahí están los documentos y tienen copia de sus vouchers y de paso sus acuerdos, que fueron movidos, automáticamente va a proceder una demanda. Claro que sí, va a actuar directamente la Fiscalía, pero nosotros como organización estaremos obligados a demandar de estos funcionarios que cumplan con su labor y automáticamente la misma Fiscalía sabrá cuál es el recurso que cabe ahí y qué acciones deben ejecutar.